¡Se está llenando allá adentro! ¡Allá arriba! ¡Los pirajos los tiran! ¡Allí están los pirajos! La inundación fue captada en cámara. Es una escena que se repitió no una, sino tres veces desde que inició el invierno. Es la Colonia Libertad en Santa Ana. Las viviendas, así como la carretera hacia Tacachico, tienen daños considerables por las inundaciones. ¡Allá están atrás! Como dicen, luego de la tormenta viene el recuento de los daños. Residentes se sienten olvidados por las autoridades municipales, así como de obras públicas, ya que no ven obras para arreglarles de una vez el problema. Aquí se han terminado animales, dos vehículos y otro aquí, mire ve. Entonces nosotros, los señores lo que dicen que es preocupante, eso lo sí dicen, todos los que vienen es preocupante aquí y se van y lo dejan a uno. La erosión en la carretera es evidente. Los plásticos que colocaron para evitar el deslave en la vía, se los llevó la fuerte crecida del desagüe. Es una situación desesperante y frustrante, ya que no se puede hacer nada para detener el avance del agua cuando rebalsa e inunda las casas. Cuando ya todo se ha calmado, cuando el agua ya está bien abajo, cuando ya todo ha pasado. Y solo vienen a ver que si nadie se ha muerto o algo y se van, solamente. Y siempre les dejan el problema, entonces. Y siempre, si todos los años pasa lo mismo. La carretera está seriamente dañada y de continuar las lluvias, es evidente que pronto no podrán circular los vehículos por la arteria. Residentes de la Colonia Libertad, acá en Santa Ana, nos han dicho que los tienen con el mismo cuento de siempre, que las autoridades están preocupadas y que del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces la pregunta es cuándo actuarán y cuándo resolverán este problema. Cuando la calle esté inhabilitada, es cuestión de tiempo. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.